hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal del tarro de los idiomas bueno como veis estoy en otro en otro fondo estoy en otro en otro país estoy en chipres vacaciones ahora mismo es halftem en inglaterra y bueno he decidido grabar un preguntas y respuestas que es una cosa así más cara cara más informal y porque siempre me preguntáis un montón de cosas y ya sabéis que prefiero el formato vídeo antes de nada el gato que hay ahí no es piña vale es el gato de mis suegros que es exactamente igual que piña pero esta es un poco más gruñona la primera pregunta en la que me pregunta es por todos lados absolutamente por todos lados con qué haces tus materiales no voy a cansar de decirlo lo hago todo con powerpoint absolutamente todo va por plantillas va por tablas todo con powerpoint aparte de camba que ya os enseñé en el vídeo anterior si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis de cómo hacer diplomas y eso sí que los hago con camba pero el resto lo hago todo todo con powerpoint estoy planeando con el internacional hacer un curso estoy ya a mitad de del curso cuando esté todo os lo diré para que podáis hacer el curso y aprender a hacer infografías fichas pósteres todo lo que hago yo lo hago con powerpoint así que espero poder enseñaros en algún momento cómo lo hago para que aprendáis paso a paso pero vuelvo a repetir todo todo con powerpoint no utilizo ningún programa especial de diseño no utilizo photoshop nada siempre siempre powerpoint ahora voy a ir leyendo poco a poco las preguntas que me habéis dejado vale la primera que me gustaría responder me preguntan que como siendo profesor online cómo puedes hacer crecer tu público cómo puedes hacer llegar a más personas tu contenido ser profe online es más o menos yo creo que el concepto lo podemos comparar con el tema del blog entonces si queréis que haga un vídeo más extenso sobre cómo empezar tu blog siendo profe cómo lo he ido haciendo yo poquito a poco me lo dejáis en comentarios pero principalmente deciros que tenéis que buscar un público yo todo el tráfico toda la gente que se ha ido uniendo un poquito a poco al tarro los idiomas son gente que encontrar en facebook hay muchos grupos que son profes de español profes de l profes de idiomas entonces la idea es encontrar esos grupos compartir lo que tú haces y si está relacionado con el grupo en el que lo compartes en este caso yo hablo de facebook pues si está relacionado normalmente si a la gente le gusta el mismo contenido que el grupo le gustará tu contenido entonces tenéis que ir buscando un poquito ese público decir vale soy profe de francés pues voy a buscar grupos de francés voy a buscar profesores o gente que está aprendiendo francés pues lo mismo si eres profesor en línea de español encontrar algún grupo en facebook también hay twitter hay muchísimas cosas de gente aprendiendo español y a partir de ahí empezar pues como hacer un poco de publicidad e ir creciendo poquito a poco otra de las preguntas que lo tengo todo por aquí es cómo trabajarías la electroescritura en inglés con niños castellano parlantes bueno hace mucho tiempo que no doy clases de inglés estoy ahora principalmente con el pero yo creo que muchas de las actividades se pueden combinar con juegos de compresión lectora que sean un poquito más divertidos por ejemplo en la entrada que vais a tener mañana en el blog va a ser una infografía de preposiciones de lugar pues lo que podéis hacer son dictados creativos si estamos hablando de preposiciones de lugar pues hacer un dibujo la jirafa está en el centro encima de la jirafa hay un elefante a la derecha y tal ese tipo de juegos que son un poco más divertidos y diferentes y pueden atraer más al alumnado y en el tema del inglés siempre en la carrera yo sabéis que he hecho magisterio especialidad de inglés los Jolly Phonics si no conocéis Jolly Phonics os recomiendo que miréis un poco los cursos son bastante caros yo tuve la suerte de hacer uno gratuito porque trabajaba para una academia y la academia me pagó ese curso pero son bastante caros pero si vais a ser profes de inglés toda vuestra vida yo creo que es una pequeña inversión que os puede venir muy bien otra de las preguntas es ¿cómo decidiste abrir tu cuenta en redes sociales sobre L? ¿pondrás más material en ambos idiomas español e inglés? pues lo decidí porque era teaching assistant si no habéis visto el vídeo yo empecé como auxiliar de conversación con la beca y me parecía que todos los recursos que estaba creando podían ser interesantes siempre intento traducir todo de español en inglés hay veces que no puedo por ejemplo si hago una entrada sobre conjugación pues en inglés no tendría sentido pero siempre siempre intento traducir en los dos idiomas y empecé principalmente por eso porque estaba creando contenido y estaba viendo también entre comillas una carencia de actividades que a mí me gustaban utilizar y que yo no encontraba online por eso empecé a crearlas porque decía bueno quiero encontrar un juego de tal y si no lo encontraba pues digo pues voy a intentar crearlo yo y vi esa carencia y dije bueno pues puedo intentar empezar a compartir siempre me ha gustado el mundo de bloggers siempre me ha encantado youtube siempre me ha gustado muchísimo todo esto y desde que tenía yo creo que 13 años tenía un blog aunque fuera para tonterías yo tenía mi blog estaba siempre investigando de cómo hacer diseño de cómo hacer cosillas y nada fue como la excusa perfecta de empezar a crear un blog de manera seria luego que más tengo por aquí a ver a ver que mire ¿qué recomiendas para una clase callada y tímida a la que le cuesta hablar en otro idioma? juegos, juegos de rol no sé si habéis visto alguna foto que he puesto de marionetas las marionetas al final no son ellos los que están hablando entonces si están haciéndolo con el juguete de las marionetas puede que sea más atractivo y no es de tanta vergüenza que hablen entre ellos, que se levanten no estar tú siempre encima de ellos muchas veces lo que les da vergüenza es que esté el profe y digan lo estoy pronunciando mal, lo estoy haciendo mal pues más o menos no estar encima de ellos todo el rato proponer actividades que puedan interactuar entre ellos y que no sea cara a cara puede ser grabar un vídeo con marionetas o hacer un programa de radio cosas que no aparezcan en sus caras que normalmente es lo que te da vergüenza y que les ayuda a practicar al mismo tiempo otra de las preguntas es ¿tienes pensado quedarte en Inglaterra o volver a España? pues no lo sé actualmente estoy bien en Inglaterra tengo un trabajo en algo que me gusta y el pensar en volver a España y opositar es lo que menos me apetece ahora mismo porque de volver a España supongo que me plantearía trabajar en un colegio público y hasta que consiguiera unas oposiciones puede que estuviera en una academia bueno, realmente donde saliera trabajo yo sabéis que no tengo ningún problema en trabajar en lo que toque y ahora mismo no pretendo insultar a nadie con el tema de las oposiciones pero yo no creo mucho en el sistema de oposiciones a día de hoy tengo amigas y compañeras que lo están haciendo y me cuentan cosas que les pasan y me parece que no está bien organizado por otro lado tampoco me gusta al 100% el sistema que tienen en Inglaterra el tema de hacer una entrevista y que te contraten sin probar que tienes el nivel del idioma por ejemplo en caso de profe de L muchos de los profesores no tienen nivel de español pero como quien hace la entrevista no sabe español pues asumen que pueden no sé, yo creo que personalmente elegiría una cosa intermedia entre un examen y también una entrevista y no sé, pero ahora mismo no tengo ninguna prisa en volver a España a lo mejor en dos años os digo me quiero volver ya o a lo mejor mañana así que de momento no me planteo nada de eso otra cosa es mucho, no específicamente para este vídeo es que si utilizo algún libro de texto o tengo que seguir algún tipo de libro en el colegio tengo que seguir un libro estoy utilizando creo que es Viva Viva1 y Viva2 es de... bueno, utilizo una plataforma online que es ActiveTeach aquí en Inglaterra y tengo que ceñirme un poco al contenido siempre, todos los recursos que veis los aplico para darle un toque diferente porque si tuviera que seguir el libro al 100% nos moriríamos de aburrimiento todo aquí en Inglaterra sabéis que no tienen que comprar el libro los alumnos todo lo compra el colegio así que tenemos los libros de manera física no muchos, no hay suficientes para todos los alumnos pero tenemos de manera física y luego por otro lado tenemos de manera digital entonces tenemos que hacer exámenes el sistema de evaluación es exactamente el mismo es el típico hacer un listening, un reading un writing y un speaking y tienes que evaluar me gusta pues no soy partidaria de aprender un segundo idioma de esta manera de manera tan tradicional pero es lo que toca y yo tengo que adaptarme al colegio tengo que adaptarme al sistema educativo de este país pero siempre, como veis intento poner mi granito de arena intento cambiar algunas cositas y creando todas las actividades que veis ir combinando que por un lado puedan desarrollar las habilidades que les está pidiendo el libro de texto pero por otro que no sea el típico nos sentamos leemos contestamos a las preguntas no, no me gusta absolutamente nada otra de las preguntas que tengo antes de que se me olvide y ya va a ser la última porque como siga se nos va a hacer el vídeo muy largo como siempre es si trabajo por proyectos como he dicho antes no trabajo por proyectos no trabajo de manera independiente tengo que seguir también un libro pero sí que realizamos lo que digo yo son mini proyectos entonces por ejemplo os voy a poner varios ejemplos el trimestre pasado estábamos viendo restaurante entonces hemos hecho alguna obra de teatro de un restaurante hemos hecho cortos de películas les daba yo la película que tenían que recrear por ejemplo romántica de acción y ellos creaban el texto luego creaban la edición del vídeo entonces al final del día sí que son mini proyectos no como a mí me gustaría a mí me gusta mucho trabajar por proyectos y en mi colegio se está intentando hacer un poco cross curricular pero no lo están haciendo nada bien y bueno a mí me gusta ese tipo de proyectos pero creo que hay mucho trabajo detrás y que sí que se necesita un poco lo que viene siendo ponerle tiempo hablar entre todos los profesores y no siempre todos los profesores están de acuerdo con trabajar con diferentes asignaturas pero bueno más o menos es todas las preguntas a manera general de que me habéis hecho si hay alguna más específica que no haya contestado es porque hay ya un vídeo sobre ello o porque puedo crear un vídeo entero simplemente con esa pregunta y así que nada nos vemos la semana que viene ya con el fondo normal ya de vuelta a mi casa y ya sabéis que tengo instagram que tengo pinterest que tengo facebook que tengo blog que tengo de todo de todo suscribiros al canal si os gusta el contenido que estoy creando si sois profes o tenéis pensado ser profe ya sabéis aquí tenéis vídeo consejos y un montón de cositas que os voy contando y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y